Y el Congreso de la República aprobó el Acuerdo de París, lo que significa que los países que más generen gases, efecto invernadero, deben apoyar con recursos económicos a los países que pertenezcan a este acuerdo. Colombia debe además comprometerse a trabajar en programas de sostenibilidad ambiental. Es por ello que el presidente Santos desde Quibdó felicitó al ministro de Ambiente por este logro. Veamos. Desde Quibdó, en el Chocó, el presidente Juan Manuel Santos se mostró alegre después de recibir la noticia de que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de París. Miren qué feliz coincidencia. Acaba de aprobarse apenas hace unas horas en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. El último debate de ese acuerdo de París para proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Hoy sucedió eso. Es una noticia muy importante. Y desde la tierra natal del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el presidente Santos lo felicitó por su compromiso y gestión con la aprobación del acuerdo que busca mitigar el cambio climático. Yo quiero felicitar a nuestro querido ministro de Medio Ambiente porque él se está convirtiendo no en una estrella nacional, sino internacional. Acaba de venir de Nueva York y de Washington. Claro, y es que el ministro un día está poniéndole el pecho a la solución de los paros, o en debate con los senadores, o también atendiendo una cruda realidad en el país, o viajando a los Estados Unidos para hablar de política ambiental. Un ministro con las botas puestas que hoy logra aprobar este importante acuerdo ambiental. Por primera vez es el proyecto más importante de esta naturaleza en el país. Eso es algo muy novedoso en el país que contribuye al cumplimiento del Tratado de París. Por esto, y por supuesto por su incansable trabajo, ya le dicen el ministro estrella. Daniel Muñoz Arias, Bogotá.